Coincidiendo con las celebraciones del Orgullo 2024, McDonald's lanza su nueva campaña Orgullosa Diversidad, una iniciativa para celebrar la autenticidad y diversidad de sus empleados, especialmente aquellos miembros del colectivo LGTBIQ+. Con Orgullosa Diversidad queremos mostrar una vez más nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, demostrando que McDonald's es un lugar donde todos pueden celebrarse y ser tal y como son. Seguiremos promoviendo esta seña de identidad y valor diferencial de nuestra marca para impactar impositivo en la sociedad. La campaña está protagonizada por empleados de la marca que forman parte del colectivo y que comparten sus historias con orgullo. Además, la compañía también ha presentado su nuevo plan LGTBIQ+, que incluye numerosas medidas y un nuevo protocolo para la prevención del acoso contra el colectivo, que incluye directrices específicas para apoyar a las personas que deciden someterse a una resignación de género, asegurando así un entorno laboral seguro y equitativo para todos. Un firme compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. Un firme compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.